Diccionario. Arroba diccionario. Embrutecimiento, es un sustantivo que se refiere al proceso o efecto de volverse más bruto, insensible o menos refinado. En general, describe una transformación hacia un estado de mayor brutalidad o rudeza, tanto en términos de comportamiento como de carácter. Puede implicar una pérdida de sensibilidad, empatía o civilidad, resultando en una forma de actuar o pensar que es más áspera y menos considerada. El término se utiliza para describir un deterioro en la capacidad de actuar con gentileza o sofisticación, y puede aplicarse a personas, actitudes o incluso ambientes que se vuelven más duros o menos humanos con el tiempo.